Ahora, no es el instinto que hablaré un poco de tu historia. Échenme el camino a mí, pese a unas horas antes. Su sonrisa de metal, siempre es un coronal. Con la reunión especial, para él lo más importante, no podía estar mejor. Pero la pelea acabó, su pulsa sigue el reloj, ya seguiremos nosotros. Eso fue todo un debate, y después, ¿qué pasó? Esa sonrisa de metal. ¡Arriba el Chaco! ¡Ale, Pequi! ¡Ale, Pequi! ¡Ale, Pequi! ¡Ale, Pequi! Mucho que los quería Y para qué cuento más Si alquanto está lo malo ¡Vamos! ¡Vamos! El amor a mi un amor Me lo llevo al ataúd Pero es más grande el amor A mi caro más sagrado Es por todo decir adiós No me extraño, no me voy Solo hay un sitio mejor Y sepa que donde estoy Voy a seguir charmeando Un viaje que seré una vez Y no seguiré gritando ¡Arriba mi congo al chango, cabrones! ¡A huevo! ¡A huevo, puto! ¡A huevo, puto! ¡A huevo, puto! ¡A huevo, puto!